Así es que yo te daré un pensamiento muy hermoso. La amistad es un alma para dos vidas. Sí es cierto, la amistad es eso. Pero nos vamos directamente, acuérdate, venme en mi página en Face, la casa de Rosina. Ahí vas a encontrar muchas sorpresas. Y nos vamos directamente al tejido hermoso para estos tiempos fríecitos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos aquí una tira. Yo monté 20 puntos para que fuera la muestra. ¿En qué puntada la hice? La hice en punto bobo, en punto de musgo, en punto Santa Clara. Que es derecho por cualquier lado que le des la vuelta a tu tejido. ¿Qué es lo que tienes que tejer? Tienes que tejer más o menos, te alcanza con 200 gramos de hilo. Yo lo puse un poco delgado, pero para talla mediana le puse alrededor de 45 puntos. Aquí puse 20 para que fuera la muestra. Punto bobo por un lado, punto bobo por el otro, o como en tu localidad lo conozcas, como musgo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo voy a hacer en pequeño. Aquí tenemos una tira que tiene que ser para la talla mediana de metro y medio en este tipo de tejido. Aquí yo ya casi lo estoy terminando. Ya le estoy haciendo lo que es el remate que es bien importante. Aquí ya nada más nos faltan dos puntos para hacer, para rematar lo que es la tira. Para mí es muy importante que veas cómo se cose, cómo se cose. Es como una especie de bufanda muy, muy cubridora. Y te voy a enseñar cómo se tiene que coser del otro lado para que te quede perfectamente hecho tu bufanda que te traje. Que es de las prendas más sencillas que te puedes imaginar. Aquí ya vamos a hacer el último punto. Estamos rematando. Aquí ya lo hacemos. Aquí ya se terminó de rematar. Hacemos a un lado nuestras agujas. Y mira, como queda un poco flexible este tipo de tejido, por eso te lo traje en pequeño. Vamos a tener nuestra aguja que ya está ensartada y rematamos. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo vamos a hacer nuestra, nuestro chalina, nuestro cubre espaldas? Lo volteamos por la parte de enfrente. Lo voy a hacer con cámaras hacia ti. Y lo cosemos montando uno sobre el otro. ¿Cuál es el objeto? Para que te quede cruzado de un lado. Y aquí lo empezamos a coser con nuestra aguja de estambre. Aquí. A darle más o menos que te tiene que quedar exactamente, te tiene que ligar, te tiene que cuadrar con el otro, con la otra punta que te quedó. Ahorita vas a ver cómo va a quedar. Aquí le vamos dando una puntadita. Yo la hice en punta de caballito, porque es saltando, saltando el punto para que te quede lo más bonito y se disfrace con las otras puntadas. Aquí ya terminamos lo que es la otra punta. La cortamos y escondemos nuestro, nuestra punta que fue con la que empezamos, la escondemos dentro del, de las puntadas que hicimos. Aquí la escondemos, le damos una rematada, un remate y cortamos. Fíjate cómo va a quedar. Esto lo hicimos en pequeño. Así va a quedar cruzadito, cruzadito, cruzadito. Y para que vieras, yo traje un broche, porque esto queda muy elegante para que lo puedas usar con un broche, con un este... En el grande que traje, que pues es de metro y medio, le puse yo un broche especial para estambre. Te queda precioso. Yo lo hice matizado, pero igual lo puedes hacer liso. El matizado siempre combina con muchas prendas que tú lleves abajo. Pero esto es hacer el tan llamado cuello volteado.